Y en esta Navidad desde la Universidad de la Cumbia, yo soy Sofie y los papis R.A.7 Y el grupo Maravilla de Rodin Revilla Y que Dios bendiga nuestros hogares ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Estaba recordando todo el año y deshojando poco a poco el calendario Y feliz me sentí al verte sonreír, otro año se acerca, tú y yo estamos juntos y vivimos muy felices Llegó Navidad, el sol se metió, las campanas anuncian la llegada del niño Dios Ya que estamos hoy reunidos con los seres más queridos Juntos celebrando por vivir un año más Navidad Navidad, llegó la Navidad, hoy estamos juntos Juntos celebrando por vivir un amor eterno Y a mi paso más y tiempo, más y más te quiero Doy gracias a Dios que estás a mi lado Compartí mil aventuras todo el año Me enamoré de ti hace tiempo, es amor lo que siento por ti Y en esta Navidad, Dios bendice nuestro hogar Quiero confesarte mi vida, que a su lado es felicidad Navidad Navidad, llegó la Navidad, hoy estamos juntos Juntos celebrando por vivir un amor eterno Y a mi paso más y tiempo, más y más te quiero Nos queremos Nos queremos